Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Mujer que portaba arma de fuego fue capturada en Fusagasugá Sinfónica Juvenil premiada en Europa brindará un recital musical sin costo para la provincia del Sumapaz Así se vivió el cierre de la socialización de estudios para microembalse de la región En Fusagasugá se vivirá la final del Campeonato Nacional de Ajedés Jóvenes urbanos abren nuevos espacios en la ciudad para promover su cultura Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Muy buenas noches, bienvenidos hoy miércoles 29 de mayo del año 2019 A esta emisión de FTV Noticias Varias capturas se han realizado en Fusagasugá Algunas muy relevantes como una mujer que fue capturada con un arma de fuego tipo revólver En el municipio de Fusagasugá la Policía Nacional de entre un establecimiento de comercio Ubicado en el sector Tres Esquinas, Vía Novilleros Capturó a una mujer quien llevaba en la pretina de su pantalón un arma de fuego tipo revólver Marca Smith & Hueso, con seis cartuchos para el mismo Sin tener documento alguno que acredite su propiedad y legalidad Motivo por el cual es capturada y presentada ante las autoridades judiciales Por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones También se lograron otras capturas Dios y patria, soy el Teniente Coronel Néstor Javier Flores Perdomo Comandante del primer distrito de policía Fusagasugá El día de hoy quiero comentarles sobre las actividades que venimos realizando En los últimos días se han sostenido por parte de los señores comandantes de estación Diferentes reuniones con la comunidad Abordando sectores como el comercio, como la zona residencial, como los jóvenes Con el fin de consolidar informaciones que nos permitan direccionar el servicio de policía Es por ello que gracias a esta información hemos adelantado diferentes planes Entre los cuales está el plan automotores Preferiblemente el plan requisa a las personas que se movilizan en motocicletas Y vehículos de transporte público Como de igual manera las intervenciones focalizadas a los parques A los colegios, a los centros de acopio de los ciudadanos Como son las zonas de los bares, como son las zonas de comercio De igual manera el sector de la plaza de mercado en diferentes municipios Que son zonas en las cuales se ha visto afectado el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana De estas intervenciones hemos logrado nosotros mostrar unos importantes resultados a la comunidad Como ha sido la captura de una mujer en un establecimiento, un bar En el cual en su pretina, del pantalón, en la cintura Le fue hallado un arma de fuego, un revólver calibre .38 Esta persona fue dejada a disposición de autoridad competente en el municipio de Fusagasugá De igual manera en el municipio de Cibate se logró la captura de otra mujer La cual transportaba en su bolso 400 gramos de estuperfacientes Estas importantes capturas han sido gracias a la colaboración oportuna De la información de los ciudadanos que se han recibido en estos encuentros con la Policía Nacional Quiero informarles también que hemos realizado más de 110 comparendos A personas que consumen estuperfacientes en vías públicas Violando el código de policía El artículo 140, numeral 7, numeral 8 En los cuales indica esta prohibición tácita de no consumir este tipo de sustancia en espacios públicos Y que afectan a la comunidad De igual manera se han realizado más de 20 comparendos a establecimientos públicos De los cuales están violando el tema del uso de suelo Están violando los horarios de establecimiento para funcionamiento Y de igual manera por los altos niveles de ruido Dichos planes y dichas actividades se están realizando de la mano con la comunidad Y de igual manera de la mano con las autoridades en cada municipio Con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana Se realizará un concierto para la provincia de Sumapaz El concierto se llevará a cabo en Silvania Filarmónicas Juveniles Una de ellas ganó un importante premio en Europa Un concierto de sinfónicas juveniles Se llevará a cabo en el Sumapaz Con presentación de una de las bandas sinfónicas Ganadora de un premio en Europa El recital musical se realizará de manera gratuita En la concha acústica del municipio de Silvania El domingo 2 de junio del presente año Invitarlos para que hagan parte de una presentación única De una orquesta sinfónica juvenil Que en el año inmediatamente anterior Recibió uno de los premios más grandes en Sevilla, España Y hablamos de una orquesta integrada por 76 músicos jóvenes Que tiene pues un grupo mixto Niñas y jóvenes de alto nivel en la música Bueno, estamos hablando de un nivel importantísimo Ya en Europa Y de una cantidad importante de músicos, artistas ¿Dónde se realizará este evento? Tenemos invitación para que la gente pueda ir Hemos hecho trámite Unos permisos especiales Para que la actividad se pueda realizar Para toda la gente que quiera concurrir Y quiera apreciar este trabajo Que es en la concha acústica del municipio de Silvania Perfecto, también queremos preguntarle ¿Qué clase de público puede asistir? Si la entrada es libre Y podemos ir con nuestras familias Realmente la fundación ha logrado Vincular a través de los 11 eventos anteriores Hablamos que este es el número 12 Ha logrado contar con el apoyo de unas personas particulares Casi todo el tiempo Que generan un presupuesto muy pequeño Relacionado con otras actividades Por ejemplo, de artistas populares Que demandan un presupuesto altísimo Nosotros con el aporte de los particulares Hemos conseguido presupuestos muy pequeños Para la realización Y estrictamente unos gastos de logística de los invitados Esas personas con ese sistema de apoyo Que son los donantes Han permitido que no haya boleta para el público Entonces hace que el evento sea totalmente sin ánimo de lucro Que es lo que queremos que la entidad pública entienda Que nuestro evento no tiene boletería No tiene un lucro Lo único importante es lo que se pretende En la formación y en el futuro de los jóvenes No solamente de nuestro municipio Sino de la región del Sumapaz Recordemos la fecha, la hora Para que podamos asistir todos los municipios aledaños Y los habitantes de Silvania Es el próximo domingo 2 de junio Hemos diagramado empezar a las 9 y 30 de la mañana Porque queremos darle una bienvenida a este grupo de jóvenes Que deja muy en alto el nombre de Colombia en Europa Bueno, sinfónicas, juveniles Y además estos importantes exponentes Que ya nos exaltaron en Europa Ganando este importante premio Allá estaremos esperando a las personas Algún número de contacto Sabemos que en sí costó Pero si desean más información Un número de contacto, por favor 320-289-6985 Es de uno de los directivos Y representantes de la fundación Vamos a una breve pausa comercial Antes los dejo con los indicadores de hoy Y al regresar hablaremos De qué pasó, cómo se socializó Lo del microembalse del Sumapaz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!